Así lo ha anunciado el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Tóledo, Javier Nicolás. Hoy hemos recibido por parte de Acuages, que es la empresa que va encargada del arroyo La Serradero, el convenio para que se pueda ser firmado por los tres ayuntamientos. Ahora, por parte del patrimonio, nos devuelve el convenio para que se firme el cuadro financiero por parte de los interventores o los secretarios de los tres ayuntamientos. Todo esto después de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España, autorizara la firma de un convenio con los ayuntamientos de Toledo, Vargas y Olías del Rey. Un convenio para la ejecución y explotación de las obras del nuevo colector, que requerirá una inversión de 3,6 millones de euros. Una inversión a partes iguales de los tres ayuntamientos y que podría variar. Puede ser variado debido a que el arroyo y el proyecto pueden captar fondos europeos y entonces, dependiendo de la cantidad de fondos europeos que se capten, se minorará en este caso la cantidad que tendremos que pagar los tres ayuntamientos. El proyecto saldrá a licitación por parte de la empresa cuando se resuelva una alegación llevada a cabo por un ciudadano de Toledo. Se estima que en enero puedan empezar estas obras, que tendrán una duración aproximada de 10 a 12 meses, ha dicho Javier Nicolás, tras visitar junto con el alcalde de Toledo y el concejal de Participación Ciudadana, los trabajos de mantenimiento y conservación medioambiental en La Bastida, desarrollados por los trabajadores del Plan Extraordinario de Empleo.